Soy el conservador, el conservador de historias, historias de amor y odio, avaricia y belleza, vida y muerte, historias como esta. En 2015 el estudio británico Super Massive Games nos ofreció una de las sorpresas del año con Until Dawn, una aventura de terror interactiva al estilo de los juegos de Quantic Dream, apostando por el subgénero cinematográfico de los slasher, en una experiencia divertidísima en la que sus protagonistas podían morir en cualquier momento. Ahora llega su sucesor espiritual, Man of Medan, el primer título de la antología de Dark Pictures, que en un principio estará formada por 8 juegos y que llegarán a un ritmo de 2 al año, si todo sale según lo previsto. La gracia de esta antología es que cada entrega tendrá diferentes personajes, historias y ambientaciones, y en ellas explorarán múltiples subgéneros del terror, y no uno en cada título, sino varios en cada juego. En esta primera entrega, Man of Medan, tenemos como géneros del terror los barcos fantasmas y la home invasion, y alguno más que no vamos a desvelaros para no estropearos la sorpresa. Después de haberlo disfrutado, ya podemos decir que Man of Medan es justo lo que esperábamos, un Until Dawn condensado en la mitad de duración, entre 3 y 4 horas, repitiendo la fórmula que tanto nos gustó punto por punto. Una película interactiva en la que nuestras acciones y decisiones tienen importantes consecuencias, tanto que todos los personajes protagonistas pueden morir en cualquier momento, siendo uno de los mayores desafíos intentar salvarlos a todos, o jugar a salvar a los que más te apetezca y buscar la muerte de otros, siendo un título muy rejugable. También hay alguna novedad que se agradece, como su modo cooperativo a través de internet, pero básicamente estamos ante un Until Dawn la mitad de grande y a la mitad de precio, con las mismas virtudes y defectos, y que encantará a los que disfrutaron de aquel, y a cualquier aficionado del cine de terror. Sin querer contaros más de la cuenta porque el factor sorpresa es importante en Man of Medan, la historia nos pone en la piel de un grupo de jóvenes que están de vacaciones en el Pacífico Sur, para practicar submarinismo, y que por capricho del destino acabarán secuestrados en un terrorífico buque abandonado de la Segunda Guerra Mundial, un barco que esconde unos cuantos misterios. A lo largo de la aventura vamos alternando el control de los distintos personajes cuando la narrativa lo requiere, y mediante unos controles especialmente sencillos tenemos que movernos por unas localizaciones muy lineales, pudiendo interactuar con algunos objetos y documentos que también son coleccionables. Lo más importante en el desarrollo es la toma de decisiones en momentos puntuales, que cambian el rumbo de la historia, y participar en secuencias de acción, quiz time event, cinemáticas en las que tenemos que pulsar rápidamente los botones que aparecen en pantalla si no queremos fracasar. La historia como en Until Dawn o en casi cualquier película de terror no es ninguna maravilla, es muy sencilla y funcional, pero la verdad es que cumple su función perfectamente, no le pedimos mucho más, sirve para ponernos en todo tipo de situaciones tan tensas como terroríficas, y ofrecernos multitud de divertidos jump scares, esos sustos que funcionan casi más por el golpe de sonido que por lo que aparece en pantalla. Donde sí tenemos algunos problemas es con los cinco personajes protagonistas, que son demasiados osos y anodinos, ni empatizas con ellos ni te llegan a caer demasiado mal, son insustanciales, y esto creemos que es un gran error. En Until Dawn los personajes eran clichés con patas, y precisamente por ello funcionaban, era imposible que al menos no le cogieras manía a más de uno, pero aquí se han quedado en terreno de nadie, y es algo que esperemos mejoren con las próximas entregas. En lo que más brilla sin duda Man on Medan es en todo el entramado de acciones y decisiones que tienen impacto en los acontecimientos de la historia, y que en esta ocasión al ser una experiencia más breve, son todavía más visibles e impactantes, basta jugar una segunda o una tercera partida para comprobar hasta qué punto pueden cambiar las cosas, y ver, o dejar de ver, multitud de escenas y momentos diferentes. Cualquiera de los cinco protagonistas puede morir en cualquier momento, y de hecho hay logros y trofeos que te invitan a conseguir diferentes hitos, como que todos mueran, que todos sobrevivan, o que solo mueran las chicas o los chicos, algo que nos ha parecido bastante divertido. Como novedad importante respecto a Until Dawn, tenemos dos modos multijugador, tanto local hasta cinco jugadores, como cooperativo para dos a través de internet. El primero se titula Historia Conjunta, y en él podemos jugar junto a un amigo a través de internet la aventura en cooperativo, controlando cada uno a un personaje a la vez, ya sea en una misma escena o en situaciones paralelas, en las que no estás viendo lo que está haciendo la otra persona. La verdad es que nos ha parecido muy ingenioso y algo completamente nuevo en este tipo de aventuras, en las interactivas, en el que dos jugadores están viviendo a la vez los acontecimientos de la historia, aunque cada uno desde su propia perspectiva. El otro modo multijugador es Noche de Pelis, que es solo local, hasta para cinco jugadores. Al principio de la partida, cada jugador se asigna a un personaje de la historia, y en el momento en el que ese personaje es el protagonista de la acción, el jugador correspondiente debe tomar el mando. Al ser una experiencia mucho más corta que Until Dawn, esto hace que sí sea factible acabárselo en una noche, no deja de ser una película un poquito más larga, por lo que está totalmente pensado para juntarse con unos amigos y pasarse junto en la aventura, algo bastante original y divertido. Visualmente, Man of Medan es una auténtica pasada, puliendo e incluso mejorando lo ya visto en Until Dawn, y por los modelados, animaciones y expresiones fáciles de los personajes, junto a unos escenarios repletos de detalles y con una gran iluminación, se consiguen momentos en los que es fotorrealista, sin exagerar. Es una pena que el deslumbrante apartado visual se vea empañado por un par de defectos bastante importantes. El primero, la carga tardía de texturas, una constante en todo el juego, que afea mucho el resultado y estropea el acabado de muchas escenas. Y ahora llega lo más grave, los tirones en la imagen, unas extrañas ralentizaciones muy acusadas al comenzar ciertas cinemáticas, especialmente en la segunda mitad del juego, que estropean la experiencia, y no solo en lo visual, sino también en lo jugable. En una escena quick-ton event, llegamos a perder a un personaje por uno de estos tirones, y la verdad es que nos estropeó toda la partida, un problema técnico muy molesto, que esperemos que solucionen con algún parche. Comentar también que cuenta con voces en español, en un trabajo bastante correcto, aunque con algunos altibajos, pero apreciamos y valoramos el esfuerzo, ya que en un juego de estas características, una película interactiva, es especialmente importante contar con un doblaje en nuestro idioma. Y se emborrachó. Y como estaba borracho, se olvidó de traerlas, y siguió bebiendo hasta acabárselas. Parece que ya tienes experiencia con ese tipo de fenómeno. Manos Medan es justo lo que esperábamos, un antildad más pequeño, con la misma calidad y valores de producción, e igual de divertido y satisfactorio para cualquier amante del cine de terror. Como aquel, es una propuesta única, no hay nada igual en el mercado, y eso ya es un valor en sí mismo. Si os gustan este tipo de aventuras basadas en las decisiones, y sois fans de las películas de terror, es imposible que no vayáis a disfrutarlo. ¡Suscríbete al canal!